Hola familia, bienvenidos una vez más a este canal, un día con Alicia Wow, el video que les traigo hoy me emociona mucho Porque en este video les voy a estar mostrando mis compras favoritas Desde que llegué aquí a los Estados Unidos De eso ya han pasado, a ver, cuánto, 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 cuánto 11 meses, wow, como pasa el tiempo Ya son 11 meses, Dios mío, ya ahorita ya hacemos el año, ya qué cosa Así que quédate si te quieres enterar de cuáles han sido mis compritas Desde que llegué desde Cuba, bueno aquí hasta los Estados Unidos Tú sabes, siempre economizando porque estamos acabados de llegar Así que si te quieres enterar, quédate en este video Y antes de empezar este video, antes que nada quería pedirles oración por Cuba Pues sí, si eres nuevo por aquí y no me conoces Soy de Cuba, soy una joven cubana Y bueno, qué te puedo contar, oremos por Cuba Porque la situación, yo digo que desde que salimos de allá todo se ha agravado más Todo está más mal que nunca Las personas están cada día más sin corriente, sin agua Y ya una vez como que cuando yo estaba allá en Cuba Que eran horas, allá son días completos Bueno, qué les cuento Mi familia allá en Cuba nos cuenta que llevaban 5 días 5 días prácticamente llevábamos sin comunicarnos con mi abuela Porque llevaban sin corriente y cuando ya se va Bueno, pues la electricidad también se va, la conexión a internet Imagínense en cómo hemos estado aquí Gracias a Dios, Dios en su providencia, en su amor Sigue ahí con su misericordia hacia el pueblo de Cuba Pero siempre oremos Y si tienes la posibilidad de ayudar Siempre extiende tu mano de apoyo Hacia esa tierra que está sufriendo tantas necesidades Así que les pido oración por Cuba Y si me preguntan Elisa, tú sigues ayudando a Cuba Sí, sigo ayudando a Cuba, sigo cuidando a mi familia Gracias a Dios por su providencia Antes que nada que lo he podido hacer Y de verdad que es una gran bendición Así que qué les puedo decir Si tienes la oportunidad de ayudar Pues no dudes en hacerlo Porque tu recompensa va a estar en el cielo Y segundo Si también no tienes la posibilidad de ayudar Tu oración hacia Dios va a contar mucho Así que, pues bueno ¿Qué esperamos? Ya vamos a empezar este video Y bueno, la primera compra que les voy a enseñar Que esto me ha encantado Porque yo decía Desde que estaba en Cuba Dije, Dios mío Yo necesito algo para tener mi ropa organizada Dios mío Porque la tengo toda unida con mi hermano Ya yo no sé ni qué es lo que tengo Así que me compré un gavetero Se los voy a enseñar ahora Bien, bien, bien Detalle, detalle Y sabes qué es lo mejor de este video Que si te interesa Algunas de las cositas Que te voy a enseñar aquí Te las voy a dejar Todos los links Te los voy a dejar En el primer comentario Que va a haber aquí en el canal Va a ser un comentario fijado Y van a estar ahí Todos los links Por si dices Wow, yo quiero eso Y puedes ir a comprarlo Por si te interesa Y algo que no les he dicho Que es muy muy importante ¿De dónde son estas compras? Mira Estas compras son de la página Shein O Shein Como más bien se le suele decir Es una tienda asiática Pero es una de las mejores Y de muy buena calidad Es parecida a Temu Y esas cosas Por si te interesa Ya sabes Te voy a dejar los links directos Para que vayas a Shein Y bueno ¿Qué queda más? Les voy a enseñar el cabetero Y antes que nada Les quiero enseñar Si no me sigues por Instagram Te voy a dejar mi Instagram Por aquí Porque vayas a seguirme Porque allí también Subo muchos videos Y te voy a enseñar De los videitos que subí a Instagram Cómo fue que el armé Y cómo fue que organizé Toda mi ropa Así que Allá vamos Hola familia Acompáñame a un cabetero Que me pedí por Shein O por Shein Como tú le quieras decir Bueno les cuento Que hace rato Yo quería uno Para tener mi ropa Más organizada Y pues bueno Gracias a Dios Ya lo tengo Y ya les puedo contar Yo misma lo armé Es súper fácil De armar Trae todo Es de muy buena calidad Es como dicen Tiene las tres Bueno Bonito y barato Y es súper fácil Nada más Como dije Yo la armé Trae todas sus herramientas Todo para que tú No tengas que pasar trabajo Buscando por ahí Bueno Como vieron aquí Se ve un poco tiempo Pero en realidad Me tomó Unas cuantas horas Poder armarlo completamente Y lo que no van a ver En el video Es que muchas veces Lo tuve que Volver a desarmar de nuevo Porque hubieron cosas Que hice mal Y ahí sí me doy cuenta Que hay que decir Que hay que hacer Por las instrucciones Pero gracias a Dios Miren qué lindo quedó Gracias a Dios Bueno Like para parte 2 Si quieren ver Cómo organizo todo Cómo organizo toda mi ropa Besos ¡Suscríbete! Y bueno Y aquí se los estoy enseñando Cómo pueden ver Miren una fotito mía aquí De mi de mamá Estos donitos Los compré Pues bueno En Walmart Donde van estos 3 Y miren Como pueden ver Este es todo El gavetero Aquí puse Mirá más bien Lo expliqué En el videito de Instagram Mis cositas para el pelo Estos son ropa interior Y aquí Todo esto Organicé Más bien Lo que viene siendo Ya sea una parte Pullovers Otra es los pantalones Que sean jeans Otra parte de los pijamas Otra parte de los abrigos De frío Como las enguatadas Suaderas Y todas esas cosas Y aquí estuve poniendo Libros y cosas Que tengo para la clase Desde los niños Que ya todo lo tenía Aquí en esta esquina Dice Dios mío padre Y esto me ha encantado Que les puedo contar Y antes que nada Les puedo decir Que me costó Súper económico Dios mío Que eso era El cargo que estaba buscando yo Porque acabaditos de llegar Aquí hay que economizar En todo Así que Que les puedo contar Si te interesa Este cabetero Ya saben Que te voy a dejar El link En los comentarios Por si quieres ir A comprarlo Así que Vamos para la siguiente compra Y antes que nada Aquí tengo el Dennis Que les quiero dar un saludito Venga acá Mi bebesito Ven 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 conmí Ven 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 Y aquí tengo por aquí El delibonito Miren como alza la papa Para los que también Me preguntan Oye ¿Qué vida está este del caballero? Que no Que no es un proceso En esta vida Estores también La están cuidando Tiene su perrita Milagro Su hijita Su baby Está súper bien Gracias a Dios Y aquí también Dándole amor al Benny Y sabe Siempre En un corazón De haber espacio Para más Y miren Benny mira para el frente Ay mi miren Mira Ya lo voy a bajar Que no se sienta cómodo así Bye mijito Bye mijito La siguiente compra Que les quiero Mostrar Wow También ha sido De las cosas Que yo decía Ay ojalá Un día yo las pueda tener Porque Como joven A quien no le gusta Pues tener sus cositas Y miren Se las voy a mostrar Y lo siguiente Es este Gabeterito Que están viendo Por aquí Que esto es para Todo lo que tiene que ver De Ya sea maquillaje Cositas de pelo Ay lo que tú quieras Guardar crema Todo lo que tú quieras Entonces Así que como pueden ver Es este De aquí Que se lo voy a enseñar Ahora más Detalladamente Que yo digo Ma o me encanta No tengo todo Canizadito Lo tengo todo En mi lugar Yo digo Ya sé dónde está Cada cosa Y lo mejor Es que es súper económico Porque yo lo estaba viendo En como en nada más Y decía Ay no Yo allá no llego Y estuve revisando Por Chain Y lo encontré Así que se los voy a enseñar Más detalladamente Y pues sí Mirenlo Aquí Mira en Cuba Le decimos a esto Ustedes se van a sorprender Coqueteros Creo que Pero cuéntenme Cómo ustedes le dicen A esto en su país Yo les digo Las gavetas del maquillaje Y trae todas estas Lucecitas Por si las quieres Prender Si quieres Tú sabes Arreglarte Con todo Puesto aquí Puse Como pueden ver Ya sea Cremitas Perfumes Y todo eso Miren Trae Esta gaveta Que es la más grande Que aquí tengo yo Todas las cositas Del maquillaje Que muchas de estas cositas Son de las que me enviaron A Cuba Algunas de unas suscriptoras Que las quiero mucho Que les mando un beso Bien grande También tienen aquí Cuatro gavetas Aquí Tengo como Como les puedo decir Libritos Y esas cosas No se fijen En el reguero Aquí Tengo cosas Del pelo Ya también tengo Algunos aretes Cosas así Accesorios Aquí Tengo pues Algunas cositas No es nada importante Y aquí También Pero me encanta Porque Disminuyo Como ruido visual Y tengo Tengo mi gavetica Y me siento aquí Pues cada vez Que quiero Arreglarme Y eso Esta ha sido Literal Una de mis mejores Compras Ya sea Esto Y la primera gaveta Que les mostré Para guardar las ropas Esto ha sido Lo mejor De lo mejor De verdad Y en cada cosa Les voy a ir poniendo El precio Para que vean Cuanto cuesta Y de nuevo Si lo quieres conseguir Si te interesa Te voy a dejar El link En la descripción Y en el primer comentario También También Una de las cositas Que les quiero mostrar Es Como he decorado Sin mi cuarto Con algunos accesorios Así que Vamos para el primero Así que Les voy a mostrar Miren Aquí El primero Han sido Este espejito No el espejo Sino las flores Que le puse Alrededor Del espejo Y Prenden Y todo Les voy a poner Para que vean De noche Para que vean Que linda Se ve Y esto Le ha dado Tremendo Toque Yo digo Le ha dado Tremendo Toque Al cuarto Como pueden ver Ahora se los voy a mostrar Como se ven De noche Miren También Tengo Esta pared Aquí Y me compré Estas hojitas De decoración Que esto Trae un montón De hojitas Que incluso Hay puestas En el cuarto De mi hermano Hay puestas En la sala A mi me encanta Esto Porque Esto Tú lo decoras Y siempre Acobes De algo Natural Yo digo Que le da Tremendo Toque Diferente Al lugar Que tú Estés Decorando Porque siempre Algo natural Es bueno Así que Estas También Son una De las compras Que hice Estas Ojitas Para Decoración También Una de las cosas Que me estuve Comprando Fue Esta alcancía Wow Que me encanta Esto 20 Yo tengo que Arriba Por donde Mi cumpleaños Que se los puse Pero miren Como pueden Ver Que calidad Tiene Y yo estoy Loca Por ya Llenarlo Hasta aquí Y ver Cuanto Dinerito Ahorré Como pueden Yo digo Esto fue Ahorrar Por un viaje Tiene Eso Así Como si Quieras Viajar A algún Lugar Y Está Súper Grande Miren Que buena Calidad Tiene Se le echa El money Por aquí Y esta Ha sido Una de Mes Compritas Que esto Es súper Barato Que les puedo Contar Lo mejor Que tiene Es lo barato Que está Y la buena Calidad Que tiene Otra De las Cositas Es esta Alfombra De corazón Por cierto Hay Más grandes Pero yo Me la quise Comprar Así Más Pequeña Para poder Adornar Aquí El asientico Como ven Que linda Está De corazón Súper Peludita Que les puedo Contar Esto ha sido Una de Mis Compritas Favoritas También Que he Hecho Y bueno Ahora les voy A mostrar Otra De las Cositas Imprescindibles Así Que me He Comprado Como digo Yo Y bueno Les voy A estar mostrando Por aquí Este Cajita Esta cajita De audífenos Estos audífenos Mejor dicho Como pueden Ver Miren Son súper Baratos Y yo decía Ay Dios mío Esta cosa Barata Esto no va a salir Bueno Bueno Que les puedo Contar Que esto Me ha salido Súper Bueno Me ha salido Súper Bueno Y además De lo económico Que fue Hasta el punto Yo iba a decir Ay papá Esto está Demasiado Barato Y Trae su cargador Lo trae todo Porque yo decía Ay Dios mío Para los viajes largos Yo no tengo audífenos Ni tengo nada Y además Que hace allá Pues si nos viste Ese video Dimos un viaje A Texas De veintipico De horas Y Dios mío Yo decía Ay no tengo nada Para ir con el Parino en el viaje Escuchando algo Y así que Me compré Estos audífenos Además Súper Rosaditos Súper Pink Como pueden ver Súper Bonitos Así que Esto ha sido De las cositas Imprescindibles También Que me he comprado Otra de las cosas Que me he comprado Ha sido Este spray Yo sé que Muchas peluqueras Lo usan Para Tú sabes Para su trabajo Pero También las rizadas Lo usamos Para nuestro cabello Porque No siempre Nuestro cabello Está bien rizado Y Hay que humedecerlo A veces Para que los rizos Se activen Así que Esto me ha encantado También súper económico Y no solamente eso Ya van a ver Porque también Tú sabes Siempre pensando En el cabello rizo Y esto ha sido Súper económico Y súper bueno Para mí Yo que tengo El cabello Rizado Así que Vamos para El próximo producto También Me compré Este cepillo Que también es Para rizos Imagínense Yo en Cuba No podía tener Nada de esto Y yo llegué aquí Directo Buscando cositas Ahí viendo Lo más económico Que tienen que ser Para el pelo Y lo encontré Esto Bueno obviamente Tiene que ser Con el pelo mojado Pero ellos Te hacen el rizo Ay Con el pelo seco No puede ser Y esto Y esto Ha sido Una de mis grandes Compritas Que me encanta Más bien No una de mis grandes Sino algo que Había querido mucho Este spray Y este cepillo Para definir Más los rizos También me estuve Comprando Estas florecitas Miren En forma de Bebillas Como pueden ver Me veo bien Hawaiana Bien tropical Y yo decía Ay me encantan Me encantan Me encantan Yo veía a las muchachas Con este tipo de De horquillas En su cabello Y yo decía Wow Que lindos están Y yo dije Déjame buscar por Chen Que es mi tienda Y las encontré Como pueden ver A mi me encantan Literal Estas Florecitas Son bien tropical Además que vengo De Cuba Una isla Tropical Así que me voy a dejar Una apuesta Para el video También una de las cosas Que me compré Fue este gorrito Como pueden ver Este gorro Es también Para todos mis Puestos Para cuidar Los rizos Cuidar el cabello Para que no Se maltrate Porque el pelo rizo Ya tú haces los rizos Un día La definición Y el otro día Pues ya no tienes nada Y este gorrito Me ha ayudado mucho Como pueden ver También una de las cositas Que estuve comprando Fue esta cosita Para guardar Ya sea Accesorios Los pendientes Déjame Déjame organizarlo aquí Bien para enseñárselos Miren Aquí ustedes pueden guardar Esto más bien Es para guardar Todo si tienes anillitos Yo lo tengo aquí Todo estirado Literal Pero lo tengo aquí Que es lo importante Que ese que está aquí Y Ya sea Miren aquí Las argollas Todo lo que tú quieras Ponerle Y así Bien económico Y lo mejor Es que lo que yo estoy usando Era que fuera pequeño Por si vas a viajar Y dices Ay no ¿En qué me llevo las cosas ahora? Bueno pues Esto te salve la vida Porque esto acabe En un huequito De la mochila De la maleta Donde tú vayas a viajar Esto puede ser Para donde quiera Que tú vayas Porque está bien pequeñito Bueno Ahora estoy aquí En el cuarto de mi hermano Pero algo que tiene Shea Son muchos posters Para la pared Y yo el día Le estuve comprando Este no Creo que este se lo compró Este Este sí se lo compré Yo miren Como pueden ver El día Aquí tiene también Tu matica Y Miren aquí Él es muy fan De todos los carros japoneses Y todo eso Y aquí como pueden ver Algo que sí vas a encontrar Muchos jeans Son posters El que tú quieras Miren aquí Miren aquí Miren aquí Miren aquí Bueno Antes de terminar Este pequeño video Les quería dar un recorrido Por el cuarto Bueno Como ya vieron Esta es la gavetica Aquí puse tres foticos Una de Sten Una de nube Y del Deniz La de nube La tengo que arreglar Que parece que se me Se viró así la foto Yo la arreglo ahora Por aquí el espejo Las cortinas Aquí están las cositas De De Que les estaba enseñando Por aquí La cama Por aquí pues También las maticas Miren estos Estos Miñequitos Peluchitos Son regalos De familiares Y los tengo ahí Y Por aquí tengo Un ventilador rosado Y por aquí pues Está la gaveta Del maquillaje Pero aquí está La puerta Con los bolsitos Y esas cosas El cuarto es chiquito Pero gracias a Dios Lo he podido ir arreglando Desde que llegué Como pueden ver También No podía faltar Estos Que son de mis favoritos De maquillaje Esto es un rubor El de en medio Es un corrector Y este de aquí Es un highlighter Que es un iluminador No hombre Yo digo Para qué marcas Tan caras Si ustedes ven La calidad que tienen Este rubor Ese iluminador Wow Es que Y el corrector Vaya Si no es un highlighter Y tienes tremendas ojeras Ese corrector Mami Es lo que te puedo decir Es para ti Ese corrector Es muy buena calidad Caballero Yo digo Para qué cosas caras Y ya con estos productos De Shane Que es su marca Sheglan Ya resuelve Muchachos Y yo los amo Me encantan Ahora les voy a probar En mi mano Para que vean bien Su calidad Y bueno Bueno familia Este es un video cortito Para mostrarles Mis compras favoritas Que me he comprado En esta tienda Que se llama Shane O Shein Es muy parecida A Temu Pero es una excelente calidad Y si quieres ver Una segunda parte Donde te muestro Todas las ropas Que he comprado Para armar Outfit Accesorios Solo me tienes que comentar Que quieres Esa segunda parte Así que si te gustó Este video Regálame un like Gracias por haberte quedado aquí Y una vez más Te repito Si te gustó Algo de lo que Te enseñé este video Ya sea el gavetero El spray para el pelo El organizador De los accesorios Lo que sea Te los voy a dejar En el comentario fijado Y también te los voy a dejar En la descripción Los links Así que Un besito bien grande Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!